Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Cereza y para que no lo sepáis Pues ya lo sabéis, yo os traigo un vídeo nuevo Y aquí como veis, otro trase más con mi pequeño Sherpa by Joan Hero Os dejaré su canal en la descripción, Ultimate Destiny Donde subo partidas de Osiris y chorradas Suyas de Osiris Y también estoy con Raúl Nero, un amigo de Joan Un saludillo para él Y bueno, aquí tenéis mis recompensas La verdad, no sé por qué siempre me toca lo mismo Pero bueno, la verdad que Que me toque la doctrina Semana tras semana, pues está bien, ¿sabes? Hasta que tenga 3 y luego ya no necesite más Pero bueno Aquí veis mis recompensas de la semana Doctrina experto a 3.35 Y botas del Paria A 3.35 También no me puedo quejar, ha sido unos series Bastante fáciles de esta semana La verdad, dos chavales muy pros como siempre Y nada chicos, después de esto Quería comentaros un par de cosillas acerca del canal Básicamente No sé qué subiros, yo siempre he subido vídeos así Al tuntún, por así decirlo Que se me ocurría algo y lo subía Nunca he subido así una serie Tal, tal Yo que sé, una vez a la semana Tal, todos los días Y lo que quería saber chicos Es que qué os apetece ver en el canal De qué temas queréis ver Yo había pensado en también un poco Variar de juegos Y empezar a subir otros Otros juegos Que la verdad sé que no tendrán La misma aceptación que Destiny en el canal Porque mi canal es de Destiny Y vosotros estáis aquí por Destiny Pero He pensado en empezar a subir Yo que sé Black Ops 3 O cualquier juego la verdad Que os apetezca ver O no sé O qué os apetece ver en Destiny Si os apetece ver montajes Si os apetece ver disputa Como juego de disputa Si os apetece ver Yo qué sé Funny moments Si os apetece ver Qué os apetece ver Chicos Es que yo no lo sé La verdad Yo la única serie así Que subo Todas las semanas Es la de Chur Que es bastante Obvia Y que obviamente Es la que menos visitas recibe Porque No sé La gente ya sabe jugar a Destiny Y como comprenderéis Pues no le hace falta Ver el vídeo de Chur Pero bueno Si queréis que os enseñe trucos Si queréis que os enseñe A subir de niveles Si queréis que os enseñe A los putos amos del Destiny Lo que queráis Chicos A mí me lo decís En los comentarios Y también chicos Quería deciros Que para el especial 3000 Haré un preguntas y respuestas Entonces Si queréis empezar A ponerme preguntillas Aquí en En los comentarios De los vídeos De cualquier vídeo Chicos Podéis empezar a ponérmelo Y así yo Para cuando lleguemos A 3000 Que la verdad Aún queda Queda mucho La verdad A la velocidad que subimos Aún queda mucho Pero bueno Si queréis Pues me podéis poner Preguntas y respuestas Y yo pues eso Iré Iré recopilándolas Para el próximo El próximo vídeo Que será el de El de 3000 Especial 3000 Y poco más chicos Morir Morir Pendejos Morir Vamos Raúl No te resistas Muere Tomad por favor Pues eso chicos Y también quería deciros Que me han hecho Un nuevo banner El banner que veis Nuevo en el canal Me lo ha hecho Un suscriptor Que se llama Booster08 Os dejaré su canal En la descripción Y la verdad Que me ha hecho Un banner Que está chulísimo La verdad Cuando me lo envió Y lo vi Fue como Wow Esto es increíble Mola un montón Sustituye al antiguo Que tenía Y la verdad Que me gusta mucho Muchísimas gracias Booster Por hacerme el nuevo banner Y os dejaré su canal En la descripción Y si os gusta Su contenido Os podéis suscribir A su canal Y nada chicos Like favoritos Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo De Destiny Hasta luego chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!